Aplausos Aplausos Música Aplausos Viste 10 lo que ligaste Lleva a desbloquear otra Te vas a frucar los dientes Aplausos Imbéciles Acento 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 Acenti Acento 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 ¡Vamos que van a aflojar los clientes! ¡Gol! 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 ¡Vamos que van a saltar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguro, Yo-Yo! ¡Seguro, Yoyo! ¡Seguro, Yoyo! ¡Seguro, Yoyo! ¡Seguro, Yoyo! ¡Él, Él, Él! ¡Él que no salta al Recapión! ¡Él que no salta al Recapión!